Lo estoy pidiendo. Si quieres pasar, andate por favor. ¡Salí! Este video registrado por un usuario del Metropolitano capta el momento en que una señorita intenta adelantar la fila para ingresar a un bus, pero las personas que tienen más de 20 minutos esperando en orden se lo impiden. Mira, le voy a faltar el sujeto, así que... La mujer en el video pierde el control y golpea al joven que no la deja pasar, acto que fue reprobado por las demás personas en la fila. Lo estoy pidiendo. ¿Quieres pasar, andate por favor? ¡Salí! ¡Permiso! 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 En el cruce de evitamiento con Canadá, un ciudadano registra la versión en arte de los malos de San Isidro, un grupo de fiscalizadores municipales que a gritos intentan votar a un micro de paradero e incluso le rompen su espejo retrovisor. Cuando son increpados por el cobrador, toman la misma actitud de un matón y amenazan en grupo al transportista. ¡Permiso! 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 ¡Permiso!